Te entregué mi corazón Te di mi vida entera, no te importó No es normal amar así Fuiste siempre diferente, sabes fingir Odio tu forma de pensar Pero amo tu forma de besar Eres perversa No te diste cuenta el daño que hiciste en mí Te marchaste sin decir adiós Dejándome como si nada Eres egoísta, solo piensas en ti Detrás de esa cara angelical Hay una bestia encantadora que me devora Esos fui de tus mentiras Fuiste siempre incontrolable Alma suicida Bien sabías tú Cómo detenerme Era ese instinto animal Que desbordabas por tu boca Odio tu forma de pensar Pero amo tu forma de besar Eres perversa No te diste cuenta El daño que hiciste en mí Te marchaste sin decir adiós Dejándote como si nada Eres egoísta Solo piezas en ti Detrás de esa cara que ligar Hay una bestia encantadora Que me devora Esto no sigue así Un día vas a sufrir lo que yo sufrí No te diste No, no, no te diste cuenta Tan daño que hiciste en mí Que me devora Que me devora Que me devora El daño que fui No te diste cuenta Creo que me devora